pedro xeros aquí tenemos una ubicación del mapa para el canal un vídeo demasiado chido y demasiado coqueto para toda la banda gente detrás de la ubicación del día 2 de 30 del mapa de los zorritos míticos gente la verdad es decir un poco tuvo unos pequeños problemas gente ya que aparece creo que se murió lo que es pues el mapa no se dan cuenta que dice día 2 de 30 y aparece con una palomita como si ya lo hubiera buscado gente pero en realidad no lo he buscado no lo he encontrado y ya lo entiende desde las 11 de la mañana le va a traer este vídeo gente pero he estado como loco buscando y perdonó gente llegar a conclusión de que está bugeado pero bueno el vídeo te lo voy a enseñar para que veas exactamente dónde debes de caer para que tú busques ese mapa gente se engravear más adelantito ahorita vamos a ver el vídeo para que tú veas gente en donde se encuentra exactamente gente te digo este es vídeo te voy a estar reno todos los días aproximadamente por las 11 de la mañana para que estar pendiente para que tú lo busques a las 12 de la noche el día de hoy en nuestra región norte o a las 10 de la noche en nuestra región de lo que es sudamérica gente y si tanto rollo pues vamos al videíto cracks bueno gente aquí nos encontramos en graveyard gente exactamente el mapa que les voy a mostrar el día de hoy se va a encontrar de este ladito en de aquí exactamente donde me encontró parado en eso la hizo tiene que estar caminando y te debe aparecer gente todavía está mostrando una referencia aquí en la pantalla para que veas vale porque ya te dije al principio vídeo que está bogeado lo que es este mapa me aparece como si hubiera buscado por realidad ni siquiera había venido no no sé qué pasó la verdad no sé si más tarde lo va a componer en esta región no sé lo que está pasando pero bueno tú ya sabes que a partir de hoy a las 12 de la noche en este lugar si tú no estoy te vas a encontrar lo que es el mapa número 2 de 30 para que puedas conseguir el cofre del tesoro de lo que es de los zorros míticos para que pueda tener plaquitos gente de lo que es medallas de lo que se pasa élite y pues parte paciente por tiempo limitado no gente una gente de mañana espera lo que esté trayendo el vídeo de día 3 de 30 por ahí a las 10 11 de la mañana cracks gracias crack por su apoyo y gracias por ver este videíto y y y y y y Gracias.